¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a revisar la Cold Steel Recon 1. La marca Cold Steel es muy conocida y muy respetada en el mundo de la cuchillaría porque fabrica unos filos que resisten un trato que muy pocas marcas son capaces de igualar. La Recon 1 es una de sus mejores navajas y debo mencionarlo, es mi navaja favorita de todas las que tengo porque para mí cumple con varios criterios o especificaciones que para mí son importantes. Vamos a que la vean más a detalle. La Recon 1 tiene un aspecto en pocas palabras táctico, es de dimensiones grandes, cuenta con un mango en G10 negro de 13.5 centímetros de largo, con un grip que a pesar de sus años de uso sigue muy bien marcado. Su agujero para cordón fiador, su clip para el bolsillo, aquí nos vamos a detener un momento porque este clip tiene varios detalles. El primero es que como pueden ver tiene una ligera curvatura, lo cual nos impide poder usar el mismo clip para el otro lado, pero si la compramos nueva nos incluye un clip secundario para el otro lado de la navaja. No es un detalle que me guste, pero lo importante es que nos añaden la solución. El segundo detalle es que es un clip muy, pero muy fuerte. sumándole eso con el grip del G10, poco a poco se irá rompiendo tu pantalón. Lo digo muy en serio, es algo que ya me ha pasado. También solucione esto doblando un poco el clip para afuera y de esta forma fue como dejó de lastimar el bolsillo de mis pantalones. Cuenta con una apertura a una mano por medio de pernos, bastante suave y cómoda. Cuenta con un bloqueo patentado por Cold Steel que se llama Triathlon. Aquí tenemos la barra de bloqueo y en el medio entre la barra y la hoja tenemos una plaquita o un poste, aquí se puede ver por fuera. Y lo que hace este poste es que dirige toda la presión o la fuerza a la hora de estarlo usando para todo el mango. Y así no queda todo el peso únicamente en el bloqueo tipo Backlock. Es uno de los bloqueos más resistentes y seguros que hay. De hecho pueden ver los videos de Cold Steel de cómo prueban su bloqueo. Veanlo si van a ver a qué me refiero. De hecho es tan resistente su bloqueo que al menos este modelo podemos usarlo para batonear. Cosa que yo nunca he hecho ni voy a hacer porque yo soy de los que piensan de que por más resistente que sea la navaja no es para batonear. Para eso tenemos cuchillos. De hecho queda bastante sólida la hoja. Nada de juego. La hoja está fabricada en acero S35VN, un acero ya considerado premium, inoxidable con una buena retención de filo. Esta es la punta tipo TANTO. También la podemos comprar en punta tipo Bowie y Drawpoint. Cuenta con 10 centímetros de largo. Realmente es una hoja de dimensiones grandes. Nos viene con un recubrimiento en pintura DLC tipo pavón que la verdad también hace que se vea bastante bien. Y pese al tiempo no se ha desgastado, salvo las veces que la he afilado. Realmente pese a su tamaño es una navaja bastante cómoda. Y esto es porque está hecha totalmente de G10, bueno el mango. No tiene nada de cuerpo metálico interno. Esto fue un detalle que cuando me enteré me sorprendió bastante. Vamos a ver qué tal corta la Recon 1 amigos. Comencemos con este test. Con paracord. Bastante fácil. Cinturón de seguridad. Sin problema. Con un pedazo de goma. Perdón, de manguera. Bastante fácil. Ahora hagamos una estaca. Vean lo rápido que sacamos la punta amigos. Y listo. La verdad, en esta primera parte del test, la Recon 1 ya se está luciendo. No por nada, es mi navaja favorita. Y listo. ¿Qué? ¡Gracias! 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 La verdad lo hizo bastante bien Como pudieron ver, la Reconuno corta bastante bien Hay varias cosas que me gustaría resaltar Varias de ellas están en el mango Su diseño y ergonomía me gustan bastante Como pueden ver, aquí tenemos estas muy notorias curvaturas Que nos ayudan a que la navaja se acople muy bien a la mano al estarla usando Lo cual nos da un agarre muy cómodo Que no cansa después de un uso prolongado Da mucha seguridad Si le sumamos esta ergonomía El grip del G10 Como resultado tenemos mucha seguridad al empuñarla Nos garantiza de que la navaja no se nos va a salir de la mano A menos que nosotros queramos Tal vez la punta tipo Tanto No es la mejor opción para un uso cotidiano Pero es mi punta favorita De hecho yo por eso la escogí con este estilo de punta Porque también pensé que una navaja de este estilo Con punta tipo Tanto se vería aún más táctica Cosa que también me gusta que tengan mis navajas En cuanto a la retención del filo Es bastante buena El acero S35VN es bastante bueno y también es fácil de afilar Pasemos a lo que es el precio amigos Realmente es una navaja Podríamos decir un poco costosa Depende de cada quien A mi me costó hace 3 años 3.500 pesos mexicanos por medio de Amazon Puede que sea una navaja un poco cara Pero una vez la recibí y la tuve en mis manos Entendía por qué costaba lo que costaba Realmente recibes lo que estás pagando con una navaja de este tipo La recomiendo 100% Si eres alguien que le gustan las navajas grandes Quieres un filo muy confiable Porque créanme que muy pocas veces o prácticamente nunca La re con uno te va a quedar mal Hasta que la de la semana amigos Si te gustó déjame un like Comparte y suscríbete si no lo has hecho Los veo el próximo sábado